Nos movemos ahora al este del país, específicamente a la provincia de La Romana, donde la Autoridad Metropolitana de Transporte ha tomado medidas drásticas contra motoconchistas que calibran sus motos en las vías públicas, ocasionando accidentes. José Baez nos habla sobre esta y otras notas de La Romana. José, buenas noches, bienvenido. Sí, gracias a ustedes. Este es un resumen de las principales noticias acontecidas en nuestra ciudad de La Romana en este jueves. En esta provincia, las autoridades de AMET y la Policía Nacional ya iniciaron operativos en contra de aquellos conductores de motocicletas, estos de los cuales se dedican a calibrar estos motores y que ponen en peligro la vida de los demás. Además, como aconteciera recientemente, un comerciante del municipio de Villahermosa, quien perdiera la vida luego de ser embestido por un conductor de una motocicleta, es un hecho que ha consternado a esta localidad y que ha creado muchos comentarios, que por lo tanto se le pide a las propias autoridades policiales y de AMET a que deben de apretar la tuerca ante esta situación. Y es que en esta ciudad de La Romana, el Ministerio Público impuso seis meses de prisión preventiva al nombrado Samuel Miguel Cuello, alia Julián, este el cual se le responsabiliza de haber estrangulado hasta quitarle la vida a la joven Stephanie Mercedes. Es un hecho que aconteciera en el Hotel Luna, ubicado en la calle General Gregorio Luperón de esta ciudad. El fiscal Vito Ramón Camacho Padua presentó ante el juez de la atención permanente que el pasado 29 de enero, en horas de la tarde, el nombrado Samuel Miguel Cuello llevó hasta la habitación número 23 del referido hotel a la joven Stephanie Mercedes y que allí le dio golpe y luego terminara con su vida estrangulándola. En otra información local, y es que el presidente de Alianza País, el doctor Guillermo Morel, fue recibido en esta ciudad de La Romana por los representantes del MICA, dirigentes, líderes pastores y de otra organización política. El presidente de Alianza País llevó una conferencia a todos los presentes y que el lugar quedó pequeño para la gran cantidad de personas que asistieron. Esta convocatoria fue realizada por el presidente del MICA en La Romana, el ingeniero Benzán. Gracias a todos ustedes. Este es un resumen de las principales de TVO Canal 49 en La Romana para Red de Noticias. Se den, le reportó José Baez. Voy con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, José, por acompañarnos. Feliz resto de la noche a ti y a los amigos de La Romana.